Esta es una aparición en una casa de familia y esta es una vecina desconocida. Por eso hoy Camellomello te mostrará 5 videos aterradores que no deberías ver solo. Número 5 Risa diabólica La tiktoker WhiteMarie1 una noche vio a sus caballos un poco ansiosos así que decidió acercarse para ver qué sucedía. A primera vista todo estaba perfecto, pero justo cuando todo parecía bien un sonido espeluznante se escucha. Número 4 Aparición El influencer Ángelo Badiano estaba grabando casualmente a su hija. Cuando algo desconocido toca y abre la puerta de su patio. Lo extraño es que al asomarse no había nadie. Les quiero enseñar a mi princesa cómo ella platica conmigo. Mi amor, ay perdón. ¿Qué es eso? Ven Angelaine, ven. Ven mi amor, ven. Ven párate, párate para que no te puedo dejar acá. ¡Risette! Espérame mi amor. ¡Risette! Nos acaban de tocar la puerta y la acaban de abrir, no hay nadie. Estoy solo con mi hija. Estoy temblando. Espérate. Les quiero mostrar que no hay nadie acá en el patio, no hay... ¡Risette! Ven. No hay nadie acá en el patio. No hay nadie. Número 3. Encuentro en la vía. Un conductor en la India, en la oscuridad total de la vía, se encontró con esta persona en medio de la carretera. La gran pregunta sería, ¿qué hacía esta persona allí en esas condiciones? Muchos han teorizado que posiblemente esté poseído. Número 2. Vecina desconocida. Vecina desconocida. El usuario Alexander de Titan subió un extraño video a su TikTok, ya que graba una misteriosa mujer en la casa de sus vecinos. Lo curioso es que ni los propietarios saben quién era. Número 1. Gente sombra. El explorador urbano Supernatural decidió entrar a unas bodegas abandonadas. Gracias a que no tuvo miedo, pudo estar en el sitio transmitiendo en vivo casi una hora. En todo ese tiempo logró captar cosas increíbles. Mira con atención. ¿Qué es lo que hiciste? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?